hola hola buenas tardes mi gente bienvenidos al canal de norma luisa bueno hoy voy a hacer unos chicken bread aquí los tengo voy a a sacarlos y a sazonarlos vamos a usar los siguientes ingredientes vamos a usar este pimienta sazonador ajo en polvo voy a utilizar el aceite de coco para sofreírlo tengo maicena lo voy a usar por la harina de trigo voy a usar un poquito de maicena para pasarla el pollo antes de sazonarlo perdón de de sazonarlo porque también voy a utilizar esto que tengo aquí esto es chicharrón chicharrón de cerdo este esto yo lo voy a machucar como si fueran galletas molidas y esto es lo que voy a usar para para empanizarlo ok así que y dos huevitos que tengo también por aquí para pasarlo por huevo lo paso por harina de maicena y después te lo paso por por el chicharrón molido y después lo llevo a spray con el aceite de coco ok así que vamos allá con la recetita bueno mi gente miren este yo lo que hago es que los pico en pedazos miren porque son muy grandes ve los pico en pedazos y los voy a sazonar porque es muy grande son muy grandes las presas y miren así está bien para mí cada cual verdad a su gusto lo que voy a hacer es que lo voy a ir sazonando lo por aquí como son bastante lo que voy a hacer voy a hacer de parte en parte de parte en parte voy a hacer vamos a sazonar esta primero voy a ponerle ajo en polvo pimienta sazonador ajo en polvo pimienta y sazonador es lo único que le voy a poner entonces voy a ir poniéndola de parte en parte ahora voy a poner esta vamos a volver a ponerle pimientita me encanta la pimienta me encanta la pimienta el ajito en polvo y el sazonador vuelvo otra vez ok y ya sazonadito así ponen un poquito más de pimienta y ya así sazonadito perdón ahora lo que voy a hacer es que voy a perdonen ustedes perdonen ok miren ya que está sazonadito esto pues ahora voy a batir el huevo y voy a a machucarle este los chicharrones ok ok miren cogemos chicharrón le damos ustedes lo pueden hacer en el blender también pero yo lo hago con el con el rolito ok bueno mi gente miren aquí tengo dos huevos los que voy a a batir bien para pasar entonces lo que es la el pollo lo lo pre-stick y que lo pre-stick lo 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 tengo la maicena para pasarlo por la maicena ok y el huevito ya o sea ya está listo para pasarlo eh voy a ponerle este el sartén ya con el aceite de de coco ok bueno aquí vamos a poner el aceite de coco como está bien caliente aquí pues eh como le digo está derretido el aceite de coco vamos a ponerlo por ahí según vaya necesitando más le voy poniendo ok ahí está bajito en lo que empiezo que está bajita la estufa o sea que en lo que empiezo a a pasarlo por por el huevo y empanizarlo se va calentando ok bueno vamos a empezar ahora ponerlo por aquí vamos a pasar y tenía que pasar los primeros por por la harina ok así que iba a pasar los primeros por la harina pero está bien eso yo lo hago para que quede por dentro no quede duro eh el pollo y por fuera quede crunchy ok entonces ahora lo paso así ok y lo voy poniéndolo por ahí hago lo mismo con este lo paso por aquí por el huevito otra vez y lo paso otra vez y así así y así así lo voy haciendo hasta que termine bueno miren aquí está ya ha terminado el pollo así que tengo el aceite de coco y vamos a poner la carne ahora a sofreír por aquí vamos a sofreír por aquí y esperamos ok voy a poner un poquito más de fuego porque lo tenía muy muy bajito regreso bueno vamos a voltearlo este sartén como que se se rueda ok vamos a denunciar bueno ahora vamos a sacar el pollito que ya está lo más bonito frito y hay unos olores aquí delicioso lo saco y regreso bueno mi gente miren que bonitos están quedando ok y ahora voy a emplatar bueno mi gente miren así que han terminado mi pollo con chicharrón ok espero que les guste así que nos vemos en el próximo video y Dios me los bendiga y no se olviden del dedito arriba bye sabroso bye bye